La historia se remonta al verano de 2006, cuando la exestrella porno Storny Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue invitada por Trump a pasar una noche juntos en un hotel californiano. De acuerdo con esta versión, ambos se conocieron ese mismo día de julio durante un torneo de golf y cuando solo había pasado cuatro meses del nacimiento del hijo común con la ex primera dama Melanie Traniels, con 27 años en ese momento, cuenta que solo mantuvieron relaciones sexuales en esta ocasión, aunque Trump la siguió llamando varias veces más. Todo parecía haber terminado en una aventura. El affair se complicó años más tarde, cuando Donald Trump intentó fallidamente darse como candidato presidencial en 2011 y la entonces actriz de cine para adultos quiso vender los pormenores a una revista. El entorno del magnate reaccionó vetando la publicación. Faltaba solo un mes para las elecciones presidenciales. Fue en ese momento cuando su entorno volvió a escuchar el nombre de Stormy Daniel, quien se prepara para intentar vender la historia nuevamente. Es aquí cuando interviene el abogado Michael Cohen, quien consigue llegar a un acuerdo de confidencialidad y el pago de 130.000 dólares a cambio de su silencio. La historia, nuevamente, sería enterrada hasta 2018, cuando el diario The Wall Street Journal cuenta los hechos y la exactriz porno demanda al ya presidente Donald Trump. En febrero de 2018, el entonces abogado de Trump negó haber hecho el acuerdo. Luego dijo que sí, pero que lo hizo con dinero personal, no del mandatario republicano. Esa versión la sostendría hasta agosto de ese mismo año, cuando bajo juramento testificó que la orden sí había venido directamente de Trump. Como evidencia, Cohen presentó los cheques de reembolso que, según él, el expresidente le hizo por lograr esconder la historia de Danielson. Los expertos legales en Estados Unidos coinciden que, dado que el pago se dio a un mes de las presidenciales, hay base jurídica para considerar el acuerdo una violación a las normas de las campañas políticas. Cohen, de hecho, es el único hombre que ha pagado cárcel, al menos hasta el momento.